Mierda loco Sábila El pana más arcaico de la bolita del universo soltero ¿Dónde es el Sábila ahí? El Saint-T Esto va para drseu.blogspot.com Esto es para lo fuerte Es que hay que repetar, eh Es un reto, eh, papá Para la gente del foro ¿Cuánto le vamos a dar que se metas a Sábila? Un viaje gratis Oye, un viaje gratis A la tercera de carga Pa' Santiago Este es el evento de a Sábila Este es el maleón ¡Hasta el caro! ¡Padrón! ¡No!